Les adeudan salarios desde hace un mes y los pagos desde diciembre son incompletos. La situación es que aquí tuvimos que hacer un mini paro, hablándolo así, porque el señor contratista nos debe una plata, ¿se me entiende? Y ya vamos para un mes de pago y eso vino siendo, no viene desde ahora, sino hace como cinco meses y todas las veintenas han sido lo mismo. Así se encontraban hoy a las afueras de este proyecto de construcción que se adelanta en un sector ubicado en la parte posterior del barrio Uribe Uribe, a la espera de una respuesta de la contratista. Pues el llamado es que nos cancelen y que, o sea, porque la familia de uno también necesita y todo el mundo necesita, todo el personal está aquí parado porque, por lo mismo, por falta de plata, porque ya la casa ya se acabó lo que teníamos. Aseguran que nadie les da la cara y ven la situación como una falta de respeto con sus intereses. Entonces, pues, tuvimos que llegar hasta este punto para que nos pudieran solucionar. Enlace de noticias se acercó a la obra para conocer oficialmente una respuesta de parte de directivos del proyecto. Sin embargo, no fue posible. El vigilante afirmó que no se encontraban en el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!